A continuación explicaré cómo se hace el uso de los filtros. Básicamente la función de esto es poder seleccionar algunas de las características de las entidades que tengo en el área gráfica. Como por ejemplo los círculos, arcos, las líneas, spline, cotas, etc. Entonces esto trabaja de la siguiente manera. En la parte derecha del área gráfica del software encontramos una serie de circulitos y cada uno de ellos tiene un símbolo en la parte interna. Esos son los famosos filtros. Entonces por ejemplo acá, este es para seleccionar puntos, este es para seleccionar líneas, este es para seleccionar arcos o círculos. Entonces si yo selecciono este, miren, el automáticamente me selecciona los arcos o los círculos. Si yo quiero limpiar la selección, pues vengo acá y le doy a limpiar la pantalla. Si yo quiero seleccionar las líneas, entonces busco el apartado correspondiente a las líneas, ¿cierto? En este caso, este de acá, mirenlo. Filtro de líneas y observen que aquí aparecen ya seleccionadas, ¿listo? Si yo las quiero limpiar, le digo borrar o limpiar pantalla. De esa manera es que se hace. Aquí están las otras opciones, como les dije. Está la de spline, está para la estructura de alambre, lo que son las cotas, lo que es las superficies, lo que son los sólidos, en fin, es básicamente eso.